¿Dónde estamos? Pues nada más y nada menos que en la sede de Dark Collection. Son los exóticos que te puedas imaginar en un solo sitio. En estos imaginadores. Ferrari, Maserati, Porsche. He subido fotos de los McLaren también, casi todo. Voy a sacar un Maserati. El 720S de McLaren, Gossen. Y todos los demás autos del show. De un rato grabo el Ferrari.